Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que es lo mismo el caso de Segalmex, ahora tú hablas del caso de las vacunas, de los ventiladores, bueno, y así. Lo que tú estás diciendo, exactamente, el día de hoy, es lo que escribió el Reforma, ayer. O sea, es una campaña, nada más que es importante aclarar unas cosas. Primero, de que nosotros no toleramos la corrupción, para decirlo con más claridad, no somos corrupción, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información. Como ahora se está llevando a cabo un cambio, en donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos y querer de esta forma igualarnos. Es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, pues no es como ustedes lo plantean. Se dan estos casos y a diferencia de lo de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. En el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes ya están hablando de 15 mil millones de pesos. Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo. ¿Por qué? Ustedes llevan esa intención, no digo política porque la política es un noble oficio, diría yo una intención politiquera, tendenciosa, para compararnos. Este periodismo que no le gusta, es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Muriño, de aquellas pipas que conseguía su familia para vender la Pemex, es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No hay compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay sacanía, y eso lo ha pedido usted. Pero bueno, independientemente de él. No es el mismo, es más, puede ser el mismo, porque no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora ese periodismo que cayó durante mucho tiempo, que para, se dice coloquialmente, para taparle el ojo al macho, nunca desde Madero se había atacado tanto a un presidente como ahora. ¿Nos puede recordar dónde está Ignacio Valle? Está, creo que en gobernación, pero también... ¿Él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el empleo? No sé si la fiscalía lo está culpando. La instrucción que yo di, y siempre he dado, es el que no hay impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares. Por eso los puedo enfrentar a ustedes, los de arriba, los machichones, porque tengo autoridad moral. Y hablando coloquialmente también, porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez. Y el director de Seganme confió en toda esta gente, entonces se nos metieron con una plaga. Pero eso sí, cuando se descubre, denuncia penal. ¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Valle en la Conasupo de Raúl Salinas de Catania? Sí, 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 pero yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe y lo considero pues una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo, este, tradicional.